Rancho Alegre Toys ni allí ni aquí y ahora ya tiene allí y aquí así que ya pueden enganchar mis toros de aquí y lo que van a ocupar para eso van a ser unos ganchos así como estos y una pistolita de silicón y sus dos de estos este lo que van a hacer es ponerle silicón aún aquí atrás y lo van a pegar así ok lo van a pegar así al remolque así y no así porque si lo pegan así el lazo pues si lo enganchan de aquí se va a salir a que si lo enganchan de aquí el lazo lo enganchan así de aquí y no se va a salir y pues bueno es todo por el video de hoy espero que les guste suscríbanse y comenten aquí abajito si les gustó denle like y nos vemos a la próxima